qué tal cómo estás espero que muy bien hace justito un año no sé si lo recordarás estábamos hablando del lanzamiento de la esperadísima gh5 de panasonic y un año después pues hablamos de sus sucesora la gh5s una interesante cámara más que nunca encarada al terreno del vídeo con interesantes novedades unas diferencias respecto a su sucesora que te explicamos cómo no en este vídeo de primeras impresiones esta gh5s convivirá con su prima hermana la gh5 y con la g9 la apuesta de panasonic en el apartado de la foto así pues como decimos si quieres trabajar el vídeo mayoritariamente deberás decidirte entre la gh5 y la gh5s hay mucha diferencia en cuanto al aspecto exterior ya ves que pocas diferencias encontramos entre las dos cámaras la gh5s se diferencia de la gh5 gracias a los acabados rojos y poco más mismas medidas aunque eso sí pesa 65 gramos menos lo primero que nos viene a la cabeza es la pregunta en el 2018 hay cámaras con un sensor de 10,2 megapíxeles y sí aunque parezca mentira panasonic continúa la apuesta por los sensores micro 4 tercios pero esta vez ha escogido un sensor diferente al de la gh5 durante los pocos minutos que la hemos probado los resultados son muy notables claro está podemos capturar vídeo en 4k 60 frames por segundo además de con el formato cine 4k es decir 4096 por 2160 píxeles además también podemos grabar internamente en 422 10 bits hasta 400 megas all intra en 4k a 30 frames por segundo y cinema 4k a 24 frames por segundo a todo ello hay que añadirle una cámara lenta a una resolución full hd a 240 frames por segundo que no está nada pero nada mal por cierto ya no hace falta que te rasques el bolsillo ya que el perfil v-lock ya está incluido en la gh5s cosa que no pasaba en la gh5 más cosas que debes saber la gh5s incluye la función multi aspect ratio que nos permite la posibilidad de disparar en diferentes relaciones de aspecto como 4 tercios 17 novenos 16 novenos y 3 medios si lo recuerdas en la review de la gh5 te explicamos que uno de los puntos algo mejorables eran los resultados en situaciones de baja luminosidad pues bien con la gh5s tenemos un nivel superior de iso de 51 mil 200 que podemos forzar hasta 204 mil 800 a todo ello hay que sumarle el circuito de doble señal que incorpora por primera vez una cámara de estas características y sobre todo de este rango de precio eso sí ganamos en luz pero perdemos en estabilización otra de las grandes novedades de la gh5s es la apuesta de panasonic por la multicámara añadiendo un puerto bnc para poder generar un time code y facilitar la sincronización de las señales en postproducción por cierto en la caja ya viene incluido el cable bnc conector un detalle oye que se agradece y finalmente un detalle del cual no nos queríamos olvidar es que esta gh5s equipa un autofocus continuo mejorado y que los accesorios de la gh5 son como no compatibles con esta nueva cámara la verdad tenemos muchas ganas de hincarle el diente a esta nueva integrante de la familia panasonic lumix una nueva apuesta de la marca japonesa en el terreno del vídeo y que tendrá un precio oficial la atención de 2.500 euros el cuerpo nada más como siempre te recuerdo al final de los vídeos que intentaremos ofrecerte una review al dedillo al detalle de esta gh5s porque hay mucha tela que cortar como siempre te recuerdo que le des a la campanita para estar atento a las nuevas publicaciones de este canal nada más más información en www.mediatrens.es en nuestro twitter nuestro facebook y en nuestro instagram nosotros como siempre que nos dejan salir de la de la oficina pues si hace un día radiante de invierno pero radiante vamos a dar una vamos a dar un paseo la próxima para